¡Ay! Pues nada, era el pueblo, tú, he venido al fin, ¿eh? He venido al pueblo para el fin de semana y tal, que es la cabalgata de Reyes y el Amigo Invisible, que sin... ¿Esto? En Francia no lo conocían, el Amigo Invisible, así que no sé si... Si es que no sois de España, no vais a conocer el Amigo Invisible, pero bueno, voy a asumir que todos sabéis lo que es. Y... y todo muy bien, aquí con el mismo desconocido de siempre, que da la casualidad... Da la casualidad que me lo encuentro siempre, tío, y... No sé, nos hemos hecho amigos, pero con distancia. Mentira todo, todo mentira. Mira todo el casco antiguo, mira qué bonito, y yo... ¡Ay, mira! Mira qué bonita. No hay birra fría. ¿Ves ese suelo brillante, un poco mojado? Es agua, porque la... en fin, la he liado parda. En realidad no es agua, es cerveza. Una situación de peli, si lo hubieras visto... Yo misma, mientras me estaba pasando, digo, bueno... En fin, que he tirado dos birras. Sí, perfecto, hay que quererme así. Vale, ahora estamos todos de escena. De chachimente. Sabéis que... Tienes amigos que no están muy acostumbrados al tema de YouTube. Están todos allí... Y claro, a la que saco la cámara... Están todos como... Tiene una cámara... Entonces, bueno... Eh... En fin... Estamos esperando al último para hacer todos los regalos de Amiga Invisible. Estamos todos los ansiosos. Tío... Regalos, ¿eh? Regalos gratis. Voy a enfocarlos para que los veáis un poco, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahí está. ¿Ves? ¡Sans han dado cuenta! Lo han visto, los hijos de puta. ¡Tía! ¡La tía! ¡Nada, nada! ¡Eh! ¡Nada, nada! ¡Eh! ¿Ves? ¿Ves? ¿Ves cómo se dan cuenta? Y todos el rollo... Entonces, bueno... No saco mucho la cámara, espero que entendáis. A lo mejor este bloque es un poco corto, no lo sé. Pero bueno. Procuro no cortarles mucho el rollo. Eh... ¿Sabes? Hay gente que no está acostumbrada. De hecho, en España... ¡Ay! Esto de... Casi tiro la pala esa. Esto de YouTube no está muy... Integrado, ¿sabes? Entonces... Corta un poco. Depende de quién. Vale. A él, por ejemplo, no. ¡Oh! ¡Ah! ¡Ha llegado el... ¡Eeeeh! 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 ¡Ha llegado el último para el regalo! ¡Eeeeh! 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 ¡No, ábrelo ya, hombre! ¡Ya! 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 ¡No, ábrelo, ábrelo! ¡No, ábrelo! ¡Dios, que salga ya! ¡Uoooooooh! ¡Uoooooh! ¡Sensas estreas! ¡Sensas estreas! ¡Eh, eso a mano! ¡Echo a mano, chaval! ¡Que se lo ponga, que se lo ponga! Esa es la cara que las prende ¿Qué es eso? ¿Qué te he hecho? Yo me acabo de meter un poco de macacias Pero para mí no es que me me cansa La prevención cachera ¡Qué grande! Mira que para aquí hay otro de un polinél ¡Yeah! ¡Qué grande! ¡Qué grande! Es espetariana, ¿vale? ¿Dimos los pies? ¿Software del controlador? ¡Mierda, mierda! Un virus Lo has pillado, ¿no? ¡Me he regalado un virus, Melo! ¡Qué bueno, tío! Españoles, catalanes Un poquito de marcelino ¡Me estoy flipando! ¡Qué bueno! De la frente de Iker Jiménez ¡Me ha hecho botones con cosas que digo yo, tío! Bueno, hay que decir una cosa El diseño gráfico y tal corre a cargo de aquel hombre de allí, el fondo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Glemontio! Yo soy la parte pensante y eres la parte que diseña solo Vale, vale He flipado, he flipado El pote pequeño, el pote pequeño Y encima hay una versión Panamá aquí y todo ¡Muy bien, Víctor, tío! Y se va a hacer de oro ¡Qué bueno! ¡Quiero money! ¡Quiero money por descarga! ¡Dos! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya me he contrapallado, tío! ¡Bueno! ¡Yo! ¡Ay, Dios! ¡Dos! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡El niño es mi color preferido, eh! ¡Ahora que cuente tú, tú! ¡Que nos cuente la técnica de pintado! Es que es un artista, vale pintar ¡Tengo la boca en el peón, eh! ¡Es una caricatura! ¡Qué bueno! ¿Con qué lo has pintado, a mí? Lo voy a poner nunca... ¡La ha pintado con el pijo! ¡No! ¡Va, un mate! ¡Lo voy a probar! ¡No, no, no, no! ¡Una pijinera! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Aquí lo tengo que besar! ¡Aquí lo tengo que besar! ¡Sí! ¡Aquí lo tengo que besar! ¡Aquí lo tengo que besar! ¡Es peor el fruto! ¡Aquí es peor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Aquí lo tengo que besar! ¡Ya, que es un guapo! ¡Pero! ¿Aquí lo sube? Y ahí ya me falta el siguiente Imagínate que te he regalado Te he regalado Este regalo lo tienes de mañana ¡Vaya Tongo! ¡Eso te ha mirado! ¡El pecorón! A mi a mi a ti para enseñar Fotos de todos Super bonito Super bonito Si hay que joder el video lo jodemos todos Chavales Yo Me habéis insultado un montón En el Facebook Estoy Que no puedo dormir por las noches Así estoy Demelgado Pero te quiero Por favor no me insultéis más Yo era amigo de la Melo Le hice una coña Hace unos años y tal ¡Frenad el rollo! ¡Frenad el rollo! ¡Frenad el rollo! ¡Y aquí lo dejo! ¡Y aquí lo dejo! ¡Pinches pendejos in the house! ¡Madafaka! Chau! ¡Frenad el rollo! и te 성공